qué onda gente bueno vamos a ver un poco de fotos de iluminación la idea de este vídeo es arreglarnos con lo que tenemos en casa nada de flashes de estudio sino algo más casero y ver cómo podemos rebuscarnosla bueno en estos casos nuestro mejor amigo el sol lo ideal es estar en una habitación que tenga paredes blancas para que rebote la luz empecemos 1 luz cosas que tenemos que evitar luz de frente contra luz y el flash en la cámara la luz de frente acá tenemos un ejemplo lo que va a hacer es que nuestro producto sea plano pierde profundidad no es lo que buscamos contra luz por el contrario el producto se ver muy oscuro en el caso de que si o si quieren hacerlo de esa manera les recomiendo rebotar la luz pero quizás es un poco más complicado no imposible pero se puede lograr bueno el flash de la cámara parecido a la luz de frente en traten de evitarlo de todas maneras no va a generar que el producto sea súper plano no hay sombras en profundidad a menos que sea debido muerte no lo utilicen entonces yo lo que recomiendo es la luz siempre a 45 grados de costado fíjense ahí como nos genera unas sombras que nos dan con un poco más de profundidad podemos ver como el fondo está lejos el fondo está más oscuro no está todo en el mismo plano en el caso como este que estén trabajando con un producto que es muy brilloso para evitar esos brillos recomiendo cerrar un poco el diafragma y en todo caso bajar la velocidad como para compensar pero lo que va a hacer es que los brillos no van a estar tan power bueno punto número 2 ángulos y encuadres acá yo siempre recomiendo antes de sacar la foto pensar si la vamos a necesitar vertical o horizontal sé que muchos quizás dicen bueno pero si sacas horizontal después la puedes cortar para instagram para que sea vertical sí sí se puede pero qué sé yo los encuadres no son lo mismo en vertical por ejemplo el punto de interés suele pasar por el medio lo cual es muy diferente en horizontal que suelen estar a los costados obviamente que esto no es mandatorio pero cuando se trata de fotografiar por ejemplo un producto solo adquiere mucha más importancia tenerlo en el medio a que tenerlo a los costados quizás si está a los costados está bueno acompañarlo de algún otro objeto bueno acá yo siempre lo que recomiendo es involucrarse un poco con la marca que estamos trabajando por ejemplo a mí me gusta jugar mucho con las diagonales cuando saco una foto me parece como que le da un no sé como un toque más más versátil pero en este caso por ejemplo que tenemos una botella de vino al pensar en una marca de vino nos evoca como elegancia como algo más serio entonces quizás ir por un ángulo más clásico nos puede generar eso que queremos lograr ahora estoy usando como luz principal la luz que entrada afuera que me da esa luz de costado en realidad el sol viene más de acá y la pared blanca me ayudó un montón para rebotar y que dé un poco de luz de atrás que lo que hace que se separe un poco del fondo y bueno mis gatos que siempre están ahí dando vuelta diferentes por ejemplo acá que tenemos unas latas de cerveza y la cerveza está asociada como algo más juvenil entonces capaz que no puede dar un poco de versatilidad que no quiere decir que ir por un ángulo más clásico no funcione obviamente que funciona pero está bueno involucrarse con la marca y saber que nos va a dejar un mejor resultado o que va a identificarse más con lo que quiere decir acá tenemos por ejemplo la lata desde un ángulo cenital se ve linda pero no nos está diciendo nada está diciendo la misma información que cualquier lata o sea no nos brinda ninguna información diferente que no que diferencia esta lata a una de coca-cola una de pepsi de lo que sea lo que nosotros queremos contar sobre este producto sobre esta marca eso es el diseño que tiene esta foto quizás estaría bien si está usada en un contexto con otras fotos que si muestran bien lo que es el producto pero en este caso aislada no funciona acá lo mismo pasa con el tolem si bien tienen la marca que se ve muy bien desde arriba lo que importa acá es el diseño acá por ejemplo tenemos una figura de mario bros que vista desde arriba se ve bien vista de abajo también se ve bien pero ustedes tienen que pensar siempre hay un punto de interés donde el ojo va a ir va a mirar directo en este caso sería la cara y si nos ponemos si nos fijamos bien desde abajo la cara no se ve del todo bien lo mismo pasa desde arriba entonces para que optar por un ángulo que va a hacer que nuestro punto de interés no se vea del todo claro acá lo ideal es ir de frente y ven como nuestro ojo mira exactamente el punto de interés y podemos verlo todo claro la información está totalmente expuesta y no hay que andar buscando o viendo qué es lo que la foto nos trata de decir ya que es importante entender que por ejemplo en el lenguaje audiovisual ver algo desde abajo desde un ángulo nadir es como que le da al objeto a nuestro personaje le da como importancia como que lo hace ver como más majestuoso como podemos usar esto con el foto producto bueno de un montón de maneras por ejemplo acá en la foto de esta lata inconscientemente es como que se ve más importante se ve como más majestuosa lo mismo sucede con la botella de vino ahora ir por el ángulo completamente contrario no quiere decir que le va a restar importancia va a hacer sentir como que está al alcance nuestras manos y eso nos puedes beneficiar un montón cuando se trata de objetos por ejemplo como un joystick que lo que yo quiero sentir es que lo veo lo quiero agarrar y usarlo lo mismo con un celular por eso un ángulo cenital nos da ese beneficio de hacer sentir al objeto como como que es la vista de nuestros ojos como que no estamos viendo desde nuestro ángulo y está ahí lo podemos estirar la mano y agarrarlo depende mucho también la imagen de la marca porque si bien esta foto funciona del celular quizás la marca con la que estamos trabajando quiere hacer que su celular se vea como más imponente entonces ahí podemos optar por un ángulo más nadir o contra picado punto número 3 crear un ambiente acá en el caso del tolem lo que hice fue agregar una tostada ya está mostrando su contenido sin que el producto aparezca abierto que quizás no se ve del todo muy lindo entonces es una manera de mostrar sus dos aspectos es importante en estos casos cuando queremos generar un contexto no llenar la mesa o lo que sea donde estemos trabajando de cosas y más cuando se trata de que tienes que realizar un producto en particular si lo llenas de cosas como que se va a perder un poco en este caso por ejemplo en la botella siguiendo con esa línea como de elegancia y de que tiene que ser fino que mejor que una copa esta servilleta que en realidad no es una servilleta es de la que traía un juego de sábanas pero bueno todo vale y un destapador nada más ahora por ejemplo tenemos un montón de latas no está mal esta foto pero quizás el problema que veo es que hay demasiada información y como que el ojo se pierde un poco mucha gente piensa que para que sea más impactante justamente tenés que llenarla de contenido y ahí es cuando fallan o sea en un mundo en el que nos están bombardeando todo el tiempo con publicidad muchas veces funciona lo contrario ir con una imagen simple pero firme de todas maneras a ver por ejemplo si la marca con la que estamos trabajando nos dice bueno quiero que en una foto estén todas mis latas porque quiero hacer como una presentación de esta nueva línea de productos obviamente que no nos queda otra y lo tenemos que hacer podemos jugar un poco más con la profundidad de los otros objetos por ejemplo en este caso al tirar las latas más para atrás tenemos a una lata que es protagonista y no nos genera como esa saturación visual entonces acá que tenemos tenemos contexto y no está todo en el mismo plano podemos enfocar en algo no tener siempre un protagonista de una imagen es lo que va a llamar más la atención que tener varios mira la diferencia por ejemplo si están las tres datos a la misma altura no está mal o sea en realidad en ninguno de estos ejemplos las cosas están mal pero siempre hay una manera de hacerlas un poco mejor o que sean más llamativas al ojo así al tener un protagonista en la foto no le estamos dando a la persona que lo mira la opción de divagar un poco por la imagen directamente le estamos poniendo un producto ahí enfrente de la cara y le estamos diciendo este es el punto de interés esto es lo que nosotros queremos que vos veas bueno punto número cuatro esquema de colores bueno esto es importantísimo cuidar siempre que haya un esquema prolijo de colores yo lo que hago muchas veces es en google fijarme combinaciones de colores y tengo un objeto que naranja bueno buscar qué color combina con el naranja por ejemplo acá tenemos el joystick y hagamos de cuenta que queremos buscarle un contexto para que no quede solamente en la mesa podemos tirarle cosas pero acá ya tenemos un rosa que rompe un poco con la imagen los demás más o menos se mantienen en la línea el tema es que si ustedes ven esta imagen la atención va a ir más estos objetos porque porque nuestro producto que queremos resaltar justamente en este caso es oscuro y los demás objetos llaman la atención incluso aunque estén un poco más lejos entonces quizás tenemos que optar algo más o menos de la misma gama de colores en este caso es oscuro bueno vayamos por algo más oscuro que no que no le saque protagonismo a nuestro objeto principal por ejemplo en este caso queremos agregarle algo más que la imagen no sea tan simple queremos agregarle una taza de fondo como para generar ese tipo lifestyle de que estamos tomando algo mientras comemos miren la diferencia en agregar algo que no tiene nada que ver con el esquema de color que estamos trabajando si bien la diferencia no es gigante este rosa como que rompe un poco con la imagen y la mirada nos lleva a que hay algo que no tiene nada que ver en cambio acá tenemos es como que se siente más cómoda el ojo no hay nada que rompa digamos con la imagen acá por ejemplo con las latas es un poco más complicado porque son todas con colores más llamativos y ponerlas juntas quizás puede como saturar mucho la imagen lo que podemos hacer es como había dicho anteriormente jugar un poco con la perspectiva yo en este caso no sólo las alejé sino después que en edición las desaturé un poco como para darle más color a la protagonista lo ideal es buscar siempre que haya uno que un objeto que predomina en la imagen entonces si bien tenemos muchos colores está bueno que uno sea el que nos llame la atención en el caso de la botella jugando con todo este tema que decíamos de la elegancia me pareció como hacer todo lo contrario tratar de desaturar un poco los colores tenemos acá obviamente el color rosa que predomina y traté de ir como algo por algo más minimalista que pasa con el color de la madera se perdía un poco y solamente de saturar la madera como que no me convencía del todo entonces lo que probé es usar una tela negra que eso lo que crea es como un puente entre la madera y el vidrio nos va a resaltar al instante color rosa acá lo tenemos por ejemplo con un fondo de tela negro me gusta cómo queda pero quizás queda demasiado foto producto entonces lo que hice fue eso poner la botella acostada e ir desde un ángulo completamente cenital y jugar un poco con la forma de la tela después en edición desaturé un poco el color madera para resaltar aún más el rosa y bueno este es el resultado acá una toma más de cerca y bueno punto número 5 estar siempre en los detalles sé que hay detalles que parecen imperceptibles o que son pequeñas cosas que uno puede tocar de acá y de allá pero son los que al fin y al cabo hacen la diferencia tenemos esta foto así como está me encanta me gusta como como está quedando pero bueno como que en esta zona de acá tengo mucho detalle no me genera como esa suavidad que buscaría en la foto de una botella de vino y simplemente con darle un poco una vuelta de acá para allá a esta tela nos genera como más elegancia y es solamente haber doblado una tela obviamente que la mayoría de la gente no va a ver la foto y va a decir no dobló no sé hay mucho detalle en esa tela no se dar cuenta porque nadie analiza así las fotos a menos que seamos gente que trabaja de esto pero la realidad es que la información que te da la imagen en su totalidad eso sí uno lo percibe acá por ejemplo tenemos esta foto que me encanta cómo quedó pero sentía como que le faltaba algo y bueno fui por el viejo truco de tirarle agua para que parezca que esté fría por ejemplo acá que el efecto el reflejo que nos da el cuchillo en el envase hace como que nuestra vista pase lo primero que vemos en esta foto es acá el logo de tolem después vamos a ir a la tostada inevitablemente vamos a ver el cuchillo y nos devuelve a remarcar el logo de la marca son detalles quizás que estamos hilando muy fino pero la realidad es que cuando se trata de fotografía de productos está bueno estar en todo tiene que captar la atención ese es nuestro objetivo principal que se vea bien pero que capte la que capte la atención y que haga que queremos tener estos productos así bueno estos fueron los tips como siempre digo mi consejo es practicar un montón no esperen a que llegue una marca para aplicar todo esto practiquen con lo que sea que tengan en casa porque eso les va a dar la experiencia que uno necesita para cuando alguna marca te dice bueno necesito fotos de esto uno ya tiene todo esto en la cabeza así que practiquen un montón aprovechen ahora que estamos todos en casa y bueno nada si quieren dejarme sus consultas si quieren pasarme las fotos que sacan pueden mandármelas por instagram para ver un poco cómo van cómo aplican estos estos tips y bueno nada nos vemos en el próximo chau